Y llegó el sabor que cumbia el grupo que le canta el amor Y para ti producción es el pisita Y mi corazón es solamente tuyo Esa pareja que a mi lado está, se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y a pesar de tu tiempo y la distancia, siempre estarás en mi corazón Esa pareja que a mi lado está, se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás Y la abuela se está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán Y yo recuerdo con ansiedad, esos momentos que no volverán El lujo quiere con el amor